¡Vámonos! ¡Primo! ¡Primo Jorge! Esto es lo más para que... Ahí vean cómo nos la gastamos por acá. Vamos a saludos a todos por ahí quien ve este video. ¡Vámonos, primo! Con mi primo Juan y su servidor. ¡Vámonos, primo! ¡Tan feliz, tan feliz a su lado! ¡Tengo madre que llora por mí! ¡Si me salgo a la calle, ¡ella me busca! ¡Si me encuentro en prisión! ¡Ella me llora! ¡Una madre que por su hijo implora! ¡Tengo madre que llora por mí! Si me salgo a la calle, ¡Ella me busca! ¡Ella me busca! En visión ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Saludos todos, ahí quedó